¡Ey ya! ¡Hasta, chavalaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... A Entrarte 2 El reino de los ladrones, estamos aquí con Nathan Y estamos ahora mismo, pues, eh... Buscando la expedición de Shaffer Que fue a buscar, eh... Sambalá Quiso encontrar la piedra de Chintamani Y dijo que fuésemos a la expedición que le había hecho Y ahí íbamos a encontrar pruebas No sé qué pruebas Sí que es verdad que vimos una bestia, una criatura así bastante, no sé, bastante rara Que no sé qué era Pero eso es todo lo que hemos visto de momento No sé si tendrá relación con el tema de... Con el tema de la... De la piedra de Chintamani Y estoy mirando... ¿Por dónde voy? Sube Sube, anda, sube, porque... Ah, joder, yo una, por aquí, ¿no? Vale No había visto esta cuerda, tranquilidad Tío, coge impulso Ahí estamos Vale, baja por aquí Bajamos por aquí también Y... Nos tenemos que enganchar aquí, ¿no? Te entiendo Eh, hola ¿Te enganchas? ¿O me tengo que bajar? No, bajar no, me tengo que bajar porque estoy en mucha altura Vale Subir igual sí tenía que subir Vale ¿Tengo que bajar? Ojo No, no, no tengo que bajar No, no tenía que bajar Vale Tengo que ir por aquí, ¿no? ¿Entiendan? Creo que sí, ¿no? Tengo algo para hacer ahí atrás ¿No? Por aquí adelante Vale Vale Esto nos sube ¿Hacia dónde? No sé hacia dónde ¿Igual debería darle la vuelta a esto? Sí Vale Hay algunos que suben, otros que bajan Y nosotros llegamos aquí Tierra firme Vale, hay una encuerda aquí Vamos por allá Bien Subo, bajo Quiero bajo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Subir no No voy a ninguna parte Agarrate aquí, ¿no? Ahí estamos Bien, parece que vamos a conseguir bajar ¿Eso es el objetivo? Pues sí, supongo que sí Aquí ya Podemos bajar sin problemas Y hay que seguir Por aquí es el único camino que hay Vale, estamos ahora mismo en Zona de mucho parkour Zona de mucho parkour ¿Dónde voy? O no sé, ¿dónde voy? Al agua Pues me he tirado al agua, tío He visto ahí mucho espacio y he dicho Oye, pues es ahí Y no, no es ahí No, no es ahí Vale, no, no es ahí Hay mucha agua, pero no, no es ahí No es ahí No es ahí, pero dónde es Pregunta seria ¿Dónde es? No es ahí, pero dónde es Tengo que seguir por arriba Pues es por arriba Si por aquí no veo ninguna opción Por arriba, ¿no? No, no, no No hacía falta bajar para nada No Sí A ver, espérate Es por arriba, pero tengo que subir por aquí No por el otro lado ¿Por qué me puedo agarrar desde aquí Y no desde el otro lado? No, no, no lo sé No me lo preguntéis Porque no lo sé La verdad Esto es algo que me parece una tontería Eh Vale, sube, sube, sube Sube ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora puedo? Ah, vale Bueno, aquí Se le da la gana de engancharse ¿Vale? Vale Venga Venga Hasta luego Venga, sube Sube Y ahora Pues se le da la gana de engancharse Repito Hola, crack ¿Te le da la gana de engancharte aquí? Bien Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora presionamos esta plataforma ¡Hondor! Y aparece de la nada Todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Tienes que llegar hasta ahí ¿Qué hago? Vamos a empezar el parkour nosotros ahora No sé si tengo tiempo Parece que sí Rápido ¡Adiós! ¿Eso es la piedra de Chintamani? ¿La piedra de Chintamani? Perdón Hombre Hombre No sé si es una buena señal ¿Qué pasa? ¡Logszale! ¡Logszale! Vamos, vamos, vamos ¡Logszale! ¡Logszale! Dale, dale, dale ¡Logszale! Venga Ahí estábamos Tanken Sí, vamos Nada Vamos para adelante ¿Ven? Pueden ser ellos. La expedición de Saffer. La piedra Chintamani. Más resina. Vaya. Mira esto. Les dispararon a todos. ¿Qué es Tata? ¿Qué es Tata? Es el Irminsul, el árbol de la vida. La Nenerve. ¡Ay, Dios! Eran de las SS. ¿Qué es Tata? ¿Nazis? ¿Nazi? No sé. Lo que alguien me... ¿En qué se convertiría un hombre? Pensen. Esto lo hizo Saffer. Saffer los mató. ¿Mare, mare? Sí. Vale, tiene toda la pinta Saffer es nazi, ya lo estamos viendo Por lo que nos acaban de decir Y tengo toda la pinta de que se convertirían Con la piedra de Chintamani En la bestia esa, ¿no? Que vimos Bueno, que yo no sabe que nos enfrentamos Por así decirlo Sí, hay un interruptor, vamos Y cuando vemos el interruptor, o justo antes de darle Aparecerá nuestro amigo Y hay munición de MP40 Por todas partes A ver lo que tardan a aparecer Pues no ha tardado mucho ¡Ah! He hecho más de una O mínimo dos ¿Cómo se matan a estos bichos? No sé si ir junto a Tenzin Si ir por otro lado Tengo que matar a estos bichos Simplemente tengo que hacer tiempo No sé No sé No sé, creo que voy a ir junto a Tenzin Creo que voy a ir junto a Tenzin Y a ver qué pasa Vale, estoy disparando a este Pero hay otro que cerco Vale, voy a ir disparando mientras torro El ascensor está abajo ¿Qué ascensor? ¿Qué dices? Tengo cuidado ese Perfecto O sea, viene una gente Venga, hasta luego Escuchate, ¿qué haces aquí? Vale, vale, vale Hay que ir hasta aquí Vale, vale Vamos conseguido Casi estamos Andar Tío, tío ¿Pero si le estoy dando? Joder Venga a tu casa, crack Uff Ojo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tenzin Esas Emma Gracias a Dios Oh, Nate ¿Qué ha pasado? Es la Zarevic Nos han encontrado Emma, ¿cómo? No lo sé No lo sé No lo sé La tiene Shaffer ¿Qué? Mosa, Ferjantudú Se fueron por allí Vale Nathan Es culpa nuestra Somos los responsables Tú quédate aquí Manténlos a salvo Venga Me tendría que haber silenciado En esta parte Vale Tenemos una ballesta Vuelva dentro Vuelva dentro Métase dentro Vale, me han tomado un ballestazo Vale Vale Que me vayan cayendo Que me vayan cayendo aquí Los hombres de Shaffer Me han movido Los hombres de Shaffer No Los de la Zarevic Perdón Una munición Señor Chibetano Pero este me da un poco de su munición Aquí hay munición Debe, ya está Vale, este Este está casi listo Tío, ¿en serio? Te daba en la cabeza Pero este va con Este va con el casco Tío Aquí me va a matar Gracias por matarlo Gracias Señor Chibetano Vale A ver si Tenemos un poco de munición Vale Fuera No hay mucha munición No, ahí está De hecho No tengo munición De galletas Vale He gastado las balas juntas Vale Hemos pillado un poco Más de munición Tío Que te mueras ya Joder Que en la cabeza Solo hay que dar dos Uno para quitar el casco Y otro para matar Pero en el cuerpo Madre mía Granadita No aparece nadie En cuanto avance Va a no aparecer No Bueno, o sea Creen que no va a ser Se cree el juego Pero no va a ser Pero bueno Voy a avancar igualmente Joder No, estoy desaliado Oh, M4 Mira Me gusta más Eh Vale, voy a subir por aquí Vamos a venirnos aquí A esta cama superior Y desde aquí Vamos a ver cositas ¿No? Bueno, aquí que hay dos Lo voy a ir a comer Una granadita ¿Eh? ¿Máquinas? Me he quedado menos Está bien ahí arriba Creo que lo he montado Le he dado a ese No sé si lo he notado Parece que sí Mira, yo no lo hago La torreta A ver, me sopa eso A ver, veo a este de aquí ¿O esto? ¡Ostias! Me matan No me lo puedo creer Este tío Estábamos haciéndolo perfecto Y me iban a matar Con la granadita de mierda Tío Lo estábamos Lo estábamos haciendo Perfecto, tío Perfecto Lo estábamos llegando Vale, de hecho Ahora no tengo M4 aquí Joder Vaya tela Vaya tela Vaya tela, tío Vale, tenemos la torreta otra vez Mira Ahí Queridos amigos Vais a morir Vale, creo que puedo avanzar por aquí Sí, puedo avanzar por aquí A mí no me está disparando A mí no me está disparando ¿Verdad? Mira, mira Me está disparando Normalmente le estaba dando a su propio aliado Madre mía Aquí hay un aliado importante Mira, este M4 me gusta Eso no tanto Hola, buenas ¿Qué tal? Bueno, menos Otro fuera Otra ganada Déjate de cascos Anda Eso va a caer Vale, en principio yo sé Tío ¿Qué es o qué? Vale Vale Tío con munición Pues ya no ha vuelto ese, tío Pero bien ¿Le quieren morir ya? Brazo inútil Venga 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 ¿Alguien más? ¿Hola? Mira, mira, mira ¿Cómo sabía que si me salía de la torreta y entraba Y va a aparecer algo por aquí ¿Eh? ¿Cómo no la conocemos? Me parece que ahora ya Sí que no va a aparecer nadie Hasta que avance Así que Hasta que avance Estoy yendo por aquí escalando En este caso me tengo que cubrir Yo no vaya hasta aquí ¿Qué te ocurrirás? Vale ¿Avanzamos? Sí ¿Avanzamos? Y tenemos enemigos que... Madre mía Lo que me han dado en un momento Oye, ¿qué te escondes? Nada, granadita ¿Vale? ¿Vale? Vale ¡Vamos, jo! Vale, el RPG es fuera Fuera ese que venía también armado Y ese que está a punto de caer Ojo al que viene por ahí Ojo a ese Este a lo suyo Es una escopeta No tenemos escopeta Así que me voy a tirar una granada en la cara ¿Ha muerto? Sí Bien Demunición Bueno, pues más o menos Más o menos podemos aguantar Ese no tiene 1 en 4, tío A ver, aquí ¿Qué me ha tirado esa granada? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién es este, tío? ¿De dónde salía ese granada? Quita, 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 quita No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Quién ha tirado esa granada? Pero, ¿había alguien más ahí Que me pudiese tirar esa granada? ¿Quién ha tirado esa granada, tío? La granada que ha caído antes también Ha caído Estoy hasta en 5 ¿Ha caído desde el piso de arriba? ¿Ha caído desde el piso de arriba? Pero, tío ¿Por qué no has hecho una eliminación? ¿Has quitado las espaldas, tío? ¿Alguno más aquí? Parece que no ¿Son aliados? Sí Bueno, lo menos Y esto va a aguantar Tío, matarlo, tío Le he quitado el casco Ah, me he muerto Ah, que me vas aquí Hola, ¿qué tal? Si me ataca Por detrás Bueno, tal vez se las lleva Pero Como si nada, el tío sigue ahí a tope ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Ah, joder, a él ¿Qué pasa, crack? Tengo una gran habitanda Se mueven más complicados Es posiblemente uno, ¿eh? Vale Voy a coger el AK Porque estoy prácticamente Sin munición de M4 Vale Parece que No hay bolsa de la costa, ¿no? Como se diría Parece que no ¿Quién dispara? Tío, yo no me encuentro aquí Es que Prefiero que me encuentro, tío Cada pistola Yo esto no hay 4 Tío, eso no da igual El AK Vale ¿Muertos? A ver, a ver, a ver Estoy aquí arriba yo Con la posición ganada Vale Vale, a otro ahí Otro disparando desde derecha ¿Quién dispara desde derecha? No veo quien es el que dispara desde derecha ¡Hostias! Esto no es desde derecha Esto es desde arriba ¿Qué ha subido? Vale Vale, se está muerto Listo, ¿no? En principio En principio nada Porque es que no paran de aparecer Aquí en esta zona Voy a bajar Creo que no han aparecido hasta que he bajado Vale, ese en principio debería haber muerto Hay otro más ¿Qué es ese? Que ahora está muerto No han cerrado nada Vale, esto es malo Pero no han cerrado nada Es malo A ver Al final es el arma que llevaba uno de ellos Pero... Es malo Es malo porque quiere decir que aquí todavía queda Voy a seguir bajando Tío, ¿dónde me vas a hacer el punto de control, por favor? No, tío No, 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 tío Tío, no, 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 tío No, 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 tío No, tío Tío, vamos a hacer el punto de control aquí, de verdad Pero es que no se ven enemigos en ninguna parte Y de repente aparece uno Al pegar dos escopedazos y al carrer, tío Y al carrer Tío No, no, tío Aquí me va a matar el tonto de las escopetas O me voy a hacer una cobertura aquí de la vida O estoy muerto A ver, tengo la escopeta de mano De momento puedo aguantar aquí Y en fin, está haciendo ahí lo que puede ¿Eso es una metralladora ligera? ¿Eso es una metralladora ligera? Trae para acá Ha llegado papi Hola, buenas Ha llegado, ha llegado, ha llegado papá Ha llegado papá Con su metralladora ligera A reventaros A todos Por hacerme repetir Toda esta mierda Hola No hay nadie aquí Tranquilo Ven, ven, ven Hola Hola También la escopeta En la cara Un escopetazo No, ha esperado el subnormal ese, tío Ha esperado el subnormal Tío, voy a hacerlo desde aquí arriba Tiene que matar al de la escopeta de mierda Esa que hay que matar Vale, fuera Vale, si es que voy a poner un tiro en la cabeza Los que van sin casco Tío, pero es que Después de la cantidad de enemigos que he matado antes Que me hayan hecho de repetir, tío Es Es feísimo Feísimo, es Terrible Hostias Sube, 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 sube Joder, sube Bueno, la bombona ha caído No la he podido colocar Ningún sitio Ningún terminados Muy bien Maravilloso, vale A ver si me he tirado salga de la cabeza seguido Seis No sabéis cuántos conseguimos hacer, ¿no? Pues nada Vamos a hacer seis Porque me he movido la mira Que guay, ¿verdad? ¿Qué me ha dicho que estoy muerto? Dispara Vamos a ver, ¿pero tú qué haces ahí? Disparadlo Este es uno de los de las escopetas Creo que hay otro Vale Ahora es el punto en el que parece que no queda ninguno Pero estuvo tranquilo Y de repente te encuentras en la escopeta de frente Pero dos escopetazos Y te mando a tu casa Ahora es ese punto ¿Y qué hago aquí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Bajo Bajo O intento tener la suerte de no encontrármelo No encontrármelo de frente Con el encuentro de distancia no hay problema El problema es que con el encuentro de frente Creo que estaba ahí antes Creo que era en esa de ahí donde estaba antes ¿Me llevo un lanzar ganado? O sea, me llevo M16, tío Me llevo el M16, tío El M4, perdón No sé por qué he dicho el M16 Bajo, no sé, bajo Porque no hay nadie Ahí de repente aparecen dos Parece que este con la escopeta de mierda Que sé que me he matado antes Es un número de antidisturbios Vale No sé si coger el escudo para cubrirme De momento me voy a llevar la escopeta porque no tengo munición M4 ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Sube el primero Por fin Esta mierda no ha acabado Pero por lo menos nos han hecho un punto de control Vale Vale El gato y el ratón Capítulo 20 A ver Podría dejar aquí Pero estamos en medio de la guerra No sé qué ojo No hay problema A ver, tengo eso Es por metad ¿Qué es eso, tío? Pues eso ha sido el tanque Ah, hola ¿Qué tal? ¿Dónde me meto? Sinceramente no sé dónde me meto Ahora que no me dé eso Bien No preguntes Como no me ha dado Tenzin Abre esa puerta Tenzin Vamos Entra para acá Vamos, vamos, vamos Se ha bugueado, tío Joder, que no me dejaba de saltar Se había bugueado ahí en la ventana Para que no dispare Que lleva una escopeta Y no se destraza Venga, hombre Bueno Hola, buenas ¿Qué tal? No sé si desde aquí una granada Sí, igual es buena idea Vale, creo que Sí, creo que he estado bien Sí, creo que he estado realmente bien Por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos Hay que pirarse de aquí Pero ya Oye, el poblador este era tan grande Yo no recuerdo Estos fesos tan grandes Oye, ¿de dónde sacan todos los tibetanos Estas las ajas? No, así por curiosidad Cuidado Me van a matar, me van a matar Pero es que me han tirado una granada Me han tenido que mover Es que desde ahí me está dando Es que, es que Lo de la granada Si que te tengas que mover de posición Es que te jode completamente Porque es que ya Te expones a A que te disparen desde otro lado Y te expones bastante Venga, fuera estos dos Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, viene el tanque, ¿no? Sí, viene el tanque Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Aquí va Aquí va Vamos, vamos, vamos Tío, es que no tiene Ángulo del tanque desde ahí Vamos a ver No me tocan los huevos, tío No tiene ángulo del tanque desde ahí Para estar disparando Mentira, no me tocan los huevos No, no, no No me vengas aquí a tocar los huevos Vale, que no se puede cruzar el puente Bueno, ya eso Igual eran los del frente Los que me estaban disparando Eso sí tendría un poco más de sentido Eso sí Tendría algo más de sentido Un poco mucho ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! ¿Cómo se dice lanzacohetes en ti Pues no lo sé Nathan, no lo sé Vale, uno menos Sube, sube, sube Vale Tira, 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 tira Que viene Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale ahí Dale duro Sin caerse Sí puede ser Ah, está bien Haciendo soltado en el tanque Está gracioso Pero no lo entiendo Tira, 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 tira Uf No, no, Tenzin Tenzin se ha pirado ya Ahora creo Uf No me los esperaba Estos de frente Estoy tirando rápido Por si acaso Por el tanque Eh, venga Tengo Otro camino Tengo que dar la vuelta Pero eso está Eso está Está closed Está closed Está cerrado ¿Por dónde Supongo que tengo que ir? Tengo que dar la vuelta Vale, tengo que dar la vuelta No, si está muy bien Tengo que dar la vuelta Pero eso está cerrado ¿Por dónde doy la vuelta? Hola Buenas Comunica a alguien Por dónde tengo que dar la vuelta Por favor No veo ningún sitio Por el que dar la vuelta Por aquí Joder, pensad Con tengo que dar la vuelta Tendría que tenía que volver atrás De alguna forma No que tuviese que dar la vuelta Por otro camino alternativo Delante Dos Aquí, tira, tira, tira No sé Quizá ¿Quién sabe? Puede ser que esté borracho No puede ser que me aparezca Aquí delante Ahora mismo Y me rellente todo Vale ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Cuerde, cuerte Círculo Cubrirte Lo cargas, en fin ¿Qué suelo? ¿Qué suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo todo? Sí, tú Venga, fuera Venga Adiós Vale Hay que subir Vale Vale, fuera RPG Sigue eso Sí, sigue eso Eso sigue en pie Nos hemos metido un cohetazo Pero le queda otro Por lo menos Vale Vale, vale, vale Voy a esconder un poco Se ha puesto la cosa ahí en un momento Bastante calentita Se ha puesto la cosa ahí en un momento A ver ¿Desde aquí puedo disparar? Sí ¿Qué estoy tirando? ¿Qué estoy tirando? ¿Me he quitado esos en medio? Vale, ahora Y ahora A ver qué hacemos ¿A dónde tengo que llegar? Si yo voy allí Allí enfrente Veis que hay un RPG Allí arriba Pues si yo llegara hasta allí Pero si antes me puedo quitar A todos estos De encima Mejor Esto es lo que quería Vale Creo que los he matado Vale Dame munición Vamos a bo Por aquí Gracias aquí campeando Tío Me ha llegado El inútil este Y me habría cambiado Aviso RPG Pilla RPG Hay otro lanza coches Allí Creo que no Creo que no Voy a salir Eh no Creo que no Voy a ir hasta allí No Creo que no Voy a ir Voy a seguir el camino Eh no Trae la Trae la Trae la Porque De la Fala Apenas Tengo munición Vale Debería Avanzar más rápido Porque si no El tanque se va a plantar Aquí delante ¿Cuál es el próximo objetivo? A lo solo Hay alguien allí disparando Hay alguien allí disparando La cosa es ¿Cómo llego hasta allí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi próximo objetivo? Eh no No quería hacer esto Eh ¿Qué tengo que hacer? Es que no No lo veo claro Si ahora yo tiro a toda hostia ¿Qué? Si yo ahora tiro a toda hostia Si yo ahora tiro a toda hostia Es probable que me maten Eso es lo que va a pasar Usa un RPG-7 para dañar el tranque ¿Qué tanto si yo solo? Vale 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 Cuerte 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 Vale Va a ir a la unja allí Perfecto Tío, ese tanque no cae, tío Vale, aquí hay una munición de RPG Ahora Vamos, tío Bien Pues sí La herramienta ha sido por eso Escucha, deben de llevarlo en el primer coche Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima Ya sé, tengo una idea ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Despejar el camino Anda, coge el volante ¿Qué? Tú cógelo ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras Ya Eso es, agárralo bien De acuerdo Eso es Vale, ya vamos Un poco más cerca Vamos allá Aguanta ¡Nate! Perdón, estaba silenciado Pues aquí Con el enganchado al camión de los soldados de la Zarevic Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima ¡Querrax! Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad